¿Quién dijo que no se puede viajar en el tiempo? ¡Claro que se puede! En este video, juntos, vamos a viajar al pasado y recordar los 25 mejores grupos de música romántica. ¿Cuál es tu grupo favorito que faltó en esta lista? ¿O cuál es la canción que se me olvidó mencionar? Así es de que, ¡comenzamos! Comenzamos con el primer grupo en el lugar número 25. Los Polifacéticos Fue un grupo mexicano formado en los años 70 conocido por su versatilidad y talento para interpretar diversos géneros musicales. Su gran éxito fue Cuatro Lágrimas. En el lugar número 24 está un grupo de Tijuana. No fue muy conocido, pero a mí personalmente se me hace muy buen grupo. Los Corazones Solitarios. Y ellos tenían una canción muy bonita, Testiga de mi tristeza. Así como muchos éxitos más. Estás llorando Quisiera llorar en otros besos El amor de Dios me comprendo que la vida es pura, la bella sombra. En el lugar número 23 tenemos al grupo La Mafia. Ellos tuvieron varios éxitos, pero resalta mucho. En el lugar número 22 voy a poner a La Revolución de Emiliano Zapata. Muy buen grupo. En los años 79, 80, por ahí se escuchó mucho, con una canción que se llamaba Mi Forma de Sentir. También una canción que es muy, muy bonita, que se llama Ayúdame a Olvidar. Y por supuesto su gran éxito, Cómo te extraño. En el lugar número 21 ponemos a La Tropa Loca. Un grupo muy bueno, por ahí por principios de los años 70. Tocaba una canción muy bonita que se llama Un Sueño. También te acuerdas de Engaño. Y una bonita canción, muy bonita para mí, El. También tocaba Mi Plegaria. Y una vieja canción de amor. Y muchas más. Un muy, muy buen grupo de los principios de los años 70. En el número 20 está un grupo que se llama Los Caminantes. ¿Te acuerdas de ellos? Por los años 80, 82, 83, 88, por ahí así. Tocaban Supe Perder. ¿Para qué quieres volver? Todo me gusta de ti. El Puente Roto. Entre más lejos me vaya. Y muchas más. Un gran, gran grupo. Los Caminantes. En el lugar 19 voy a poner a Los Struc. Un grupo de Guadalajara. Aunque no tuvo muchas canciones muy, muy buenas. Pero sí fue muy importante. Tuvo Dilo Tú. Y Quién. Muy, muy bonitas canciones. Con eso lo ponemos en el lugar 19. En el lugar número 18 voy a poner al grupo de Los Apsons. Muy buen grupo. Fue de los primeros grupos que se empezaron a oír con baladas románticas. Por ejemplo. Sueña dulce, nena. Anoche. Yo me enamoré. Solo un sueño. Solo un sueño. Te llamo el cátero. Sí. No hay amor. Bueno. No hay amor. Donde yo la dejé. Muy bonitas canciones. En el lugar número 18. El grupo Los Apsons. En el lugar número 17. Vamos a poner a un grupo de Tijuana. Los Muleis. Muy famosos en aquella época. Por los años 62, 64, 69. La capilla de sueños. Si te doy mi corazón. Me parece que voy a ponerte a llorar. Yo voy a pedirte de rodillas y trabajo. En el lugar número 16. Voy a poner a un grupo que, aunque nunca fue famoso porque realmente nunca grabó, nunca hizo nada a nivel profesional. Sí es un grupo muy importante. Tiene canciones muy, muy bonitas. Y por cosas del destino, por cosas de la vida, nunca fue conocido popularmente. Pero sus canciones son dignas de estar en esta vista. En el grupo La Fórmula, con la canción que es un mismo nombre La Fórmula. Busco una fórmula que me ayude a olvidarte, que me arranque el hechizo de tu amor. Busco una fórmula que me ayude a olvidarte, que me arranque el hechizo de tu amor. Busco una fórmula que aún te amo. Busco una fórmula que me ayude a olvidarte, que me ayude a olvidarte, que me ayude a olvidarte, que me ayude a olvidarte. Ni de ti, ni de nadie, ni de nadie, no, 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 no me vuelvo a enamorar. Oh, no, prefiero no reír, tener que llorar por cosas del amor. No me dejes nunca. Pero no me dejes nunca. Ten piedad de este amor. De mis manos como tiemblan de oro. Y no sé vivir sin ti. Regresa, que tu lugar nadie más. Canciones muy, muy bonitas que si hubieran sido grabadas a nivel profesional y siendo conocidas en radio, estoy seguro que serían del gusto de todo el pueblo. El grupo La Fórmula, en el lugar número 16. En el número 15 tenemos a Industria del Amor. Un grupo muy, muy importante también por los años 88, 92, 93, por ahí. Yo creo que te acuerdas de ellos. Industria del Amor. Si te quedaras, estaría dispuesto en tu tonel. Como fluta servida del flaco. Enamorado de tus ojos, esperando poco a poco. Reciben estas rosas rojas. Dos enamorados que nunca se hieren. Tú no estás tremendo. Grandes éxitos del grupo Industria del Amor. En el lugar número 14 tenemos al grupo Los Muecas. Muy buen grupo, con éxitos incomparables. Por los años 70 y tantos, 72, 76. Grupo Los Muecas. ¿A dónde quieres irte? ¿Oviste? Qué ironía, pues solo me piste. ¿Qué te diría si no me quieres? Pa' que veas lo que se siente. Pa' que sientas lo que sientes. ¿Verte encontrado a mi paso una vez? No llega el olvido. Se está haciendo dolbo. El grupo Los Muecas. Muy, muy buen grupo. En el lugar número 13 ponemos a un grupasazo de pura calidad. El grupo Indio. Escucha nada más algunos de sus grandes éxitos. Más sin ti. No recuerdas mi tiempo. Nunca jamás dolor. No te dejaré de amar. Muy buenos éxitos en los años 70 y tantos, 73, 76, por ahí. Grupo Indio. En el lugar número 12 tenemos a Los Pasteles Verdes. Un grupaso. Uh, esas canciones como me gustaban en esa época. ¿Te acuerdas de Recuerdos de una noche? Quiero recordar esta noche. ¿Qué es lo que está en tu camino? De noche, cuando me acuestas. En mi viejo San Juan, ¿cuánto sueño? ¿Por qué? Hipocresía. La verdad, si estoy loco, pero no... El Loco en 1977. Un grupasazo de calidad. Los Pasteles Verdes. En el puesto número 11 están Los Temerarios. Un grupo muy, muy importante de esa época, de los años 89, 90, 92, ya un poco más reciente, con éxitos como... Es porque te necesito, mi amor. Oh, tu infame engañó. Él, por Dios que te quiero ver. Y solo tú fuiste capaz. Te quiero, te quiero, te quiero, y será la última. Eres un sueño, como te olvido. Y muchos éxitos más. Grupo Los Temeraldos. Llegamos a los últimos 10 mejores grupos de esta lista. Claro que a lo mejor tú estás de acuerdo, o probablemente no estés de acuerdo con esta lista. Escribe en los comentarios para ti quiénes son los mejores grupos, o cuáles son las mejores canciones, o si se me olvidó mencionar alguno de los grupos que más te gustan a ti. Pero, en el número 10, yo voy a poner a los bríos. No tenemos muchas canciones de ellos, pero estas cuatro son cancionononas. Muy bonitas canciones. Y por eso lo pongo en el lugar número 10. En el lugar número 9, tengo un grupo que no tiene muchas canciones románticas que a mí en lo personal me gusten, pero sí tiene tres canciones que son súper canciones. Y por esas tres canciones lo pongo en el lugar número 9. Grupo Los Miracundos. No más te digo que si tuvieran cuatro o cinco canciones más así como estas, los pondría en primer lugar. Estas canciones, yo creo que para mi gusto, estos son de las mejores grupo Los Miracundos. El siguiente grupo está en el lugar número 8. Y tienen muchísimas canciones. Así que nos vamos a ir rapidito con este fabuloso grupo de Los Yonics. y una lista muy, muy larga de muchas canciones. ¿Te acuerdas de todas ellas? Soy yo, quiero ser tu amante de este amor. Así te quiero yo. Y como siempre abrastrísme. Con el alma en la mano te lo dices. Es que hoy dejo de ser de pie en mi corazón. Esa mañana te pedí. Como un sueño se puede. Llega el nuevo de amor, aunque presente. Ni tu amigo, ni tu amante. Y muchas, muchas más. Es un grupasazo. Grupo Los Yonics. En el lugar número 7, voy a poner a un grupo que es muy, muy bueno. Y duró muchísimos años vigente. Desde los años 65, 66, por ahí, hasta los años 82, 89. Muy, muy, muy buen grupo. Grupo Los Babies. En el lugar número 7. Se me pide que me aparte de tu lado. Pero yo no la conozco. Pero yo no la conozco. En la hora de llorar vas a dejarte. Porque el cansancio terminó conmigo. Cariño, cariño, que nació de la... Te vengo a decir adiós. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Amor traicionero. He perdido una vela. Como quisiera verte ahora. Como un viejo amor. Como un duende y hocico. En un triángulo, triángulo. Regresa a mí que yo te quiero. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la... Con una lágrima en la garganta... Y muchos éxitos más. Los Babies. Incomparables. En el lugar número 6 en esta lista del Tiki. Tenemos a un grupo de España. Que era un grupo un poquito diferente al tipo de grupos que hemos estado viendo. Pero al fin de cuentas era un grupo. Así es de que ellos son el grupo Mosedades. Eres tú. Me admiras porque callo y vivo en cielo. ¿Quién quiere defender conmigo la paz de un guiño de un viento? Tú eres la otra España, la que huele a caña. Sé el guiño de malicia, una caricia descumplido. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo... ¿Quién te cantará con esta guitarra? Un amor, un amor, un amor, un amor, desde que tú te has ido. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpita. Y muchos éxitos más. Grupo Mosedades. Ahora sí, llegamos a los últimos cinco grupos de esta lista. Los cinco mejores grupos de acuerdo a esta lista de El Tiki y de acuerdo a Mi Gusto Personal. Esperemos que estés tú de acuerdo con esta lista. Y si no, te recuerdo, escribe en los comentarios tu lista preferida. ¿Te acuerdas del grupo de Los Solitarios? Buenísimo grupo. Ellos están en el lugar número cinco con canciones como... ¿Cómo? Si lo hubieras hecho antes de partir, sufrir me tocó a mí. Ya se va y no volverás. Como son las cosas, quieren separar. Ya no quiero nada, nada de ese amor. Mira lo que son las cosas. Pero nunca digas por mí si es lo que acaba. No debes llorar. No llores corazón. No quiero más sufrir. Hay cosas entre los dos. Y muchas más, por supuesto. Estas son solo algunos de sus grandes éxitos del grupo Los Solitarios. En el cuarto lugar tenemos a un grupo muy, muy bueno, por supuesto. El grupo Los Freddys. Con grandes, grandes éxitos como... Mato mi corazón. Recuerdo el primer día que te vi. Aunque me hagas, sé que no podrás volver. Lágrimas son las que están llorando. Con tu adiós se destroza mi vida. Es mejor decir adiós. Déjenme llorar, porque estoy herido. El cariño que perdí, nunca más... Amor de los dos. Aquel, aquel amor. Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba. Pero el primer tonto de tu vida quiero ser. Muy, muy bueno. Un buen pasazo. Grupo Los Freddys. Lo ponemos en el cuarto lugar. Llegamos a los últimos tres lugares de esta lista. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que de alguna manera, pues, te recuerden muchos momentos agradables como a mí me recordaron al estar haciendo este video. Bueno, en el tercer lugar tenemos al grupo de Los Ángeles Negros. Un gran, gran grupo con muchísimos éxitos. Pero sobre todo una canción que creo que es una de las mejores canciones también, Grupera. Murió la flor. Murió la flor y en mí no sufres más. Como quisiera decirte... Pero esta noche yo me tuve que decir... Que te quiero... Ay, si las flores pudieran hablar... Se te olvida... Se te olvida... Que hasta puedo hacer... Déjame si estoy llorando... Quédate sentada donde estás... Tú me acostumbraste... Tú me acostumbraste... Se vive solamente una vez... Volverás... Y pelárviste en tus ojos... Que tu voz... Y muchas canciones más. Por esas canciones y por su historia y trayectoria, lo pongo al grupo Los Ángeles Negros en tercer lugar. Para todas las nuevas generaciones que están viendo este video, que no conocen mucho esta música, que no están familiarizados con ella... Les recomiendo que se tomen su tiempo, que vayan a YouTube, que escuchen cada una de las canciones que están aquí en este video... Y estoy seguro que van a poder encontrar algo que les va a gustar. La música romántica grupera es una clase de música que, desafortunadamente, ha muerto. Actualmente ya nadie toca, nadie canta este tipo de música, pero nosotros tuvimos la fortuna y la dicha de poder vivir esos momentos tan maravillosos. Así es de que, felicidades a todos y cada uno de los compositores de música romántica grupera. Aquí es donde se pone buena la cosa, porque este grupo que voy a poner en segundo lugar, normalmente y para mucha gente, podría estar en primer lugar. Y claro que se merecen el primer lugar, pero, por gusto personal, lo pongo en segundo lugar y vas a ver quién va a ser el primero. Pero este grupo también merecería, por supuesto, el primer lugar. Pero en esta lista del Tiki está en segundo lugar el grupo, el gran grupo de Los Bukis. Yo tan solo te pedí un poquito de ganas. Pero el destino ha cambiado mis ilusiones. Por desesperar una noche como esta. Me siento solo, solo. Me siento que voy a llorar al partir. Yo te necesito. Porque ya he sufrido tanto, tanto. ¿A dónde vas? ¿Cómo me haces bailar? Me volví a acordar de ti. Cuando ya la pareja que canto, quiero recuerda a Dios perfecto. Búscame en ese sitio, donde tú sabes. Y ahora te vas. Sabiendo que no. Fuiste sincera. Entonces solo pensarás. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Chiquilla, bonita, siempre te he de amar. Quédeme. Cuánta vida me he pasado. En mi mayor necesidad. Llamen tus cosas buenas. Y las malas perdones. Y muchos, muchos éxitos más. Sería muy difícil poner todas sus canciones en esta lista. Así es de que por eso, pongo a los Bukis en segundo lugar. Llegamos por fin al primer lugar de esta lista del Tiki. Y pues voy a poner a un grupo que a mí en lo personal se me hace el mejor grupo por su música romántica. Porque me trae muchos recuerdos. Y definitivamente tiene unas canciones muy, muy bonitas. En primer lugar, pongo al grupo Los Terrícolas. Escuchemos su maravillosa música. Y mi sentimiento, todo lo que tú vivirás sin mí. Llorarás, llorarás. Cuando te vamos a platicar. Las cosas de los dos. Dos almas en el mundo. Sol, los cenizas. Hallarás de todos los. Amor, laición mero. Y hay que olvidar. Que nunca pruebe el icon. Nostalgia. Escuchando. Te juro ahora que jamás. Siendo un plebe yo. Bueno, hemos llegado al final de esta maravillosa de los 25 mejores grupos de música romántica. Apóyanos con este canal, ayúdanos para seguir haciendo más videos porque tenemos los mejores compositores, los mejores cantantes, etc. Hay mucho por hacer y ojalá que te guste mi material, te guste mi contenido y me sigas apoyando para que podamos estar aquí durante mucho tiempo haciendo videos para ti. Gracias por escuchar mi material y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!